Cuando éramos invencibles narra a lo largo de diferentes escritos todo lo que ha ocurrido en la historia de España. Una historia que muchos pueden pensar que es la narración de un fracaso, pero nada más lejos de la realidad. Es un cúmulo de heroicidades, de gestas grandes, históricas, así entendemos y solamente así 400 años de Imperio Español. Es un legado que todos deberíamos conocer y que por supuesto deberíamos defender. Porque estamos orgullosos de ser españoles, este es el libro que descubre a los héroes ocultos de nuestra historia. Cuando éramos invencibles, un libro de más que recomendada lectura. Y en fin, todo el mundo se lo pregunta. ¿Qué hubiera pasado con el voto si se hubieran presentado unidas las fuerzas de centro-derecha? Ayer mismo el diario ya hacía una aproximación. A partir de los datos obtenidos de los votos y aplicando la ley DONT, ¿qué es lo que hubiera ocurrido en caso de que PP, Ciudadanos y Vox, además de UPN, un líder del pueblo de Agarro, hubieran concurrido juntos a las elecciones? Cosa que es una falacia, puesto que se intentó hablar de algún tipo de aproximación en su momento, o de no te presentes tú aquí o allá y no hubo manera, con lo cual es una cuestión absolutamente ilusoria. ¿Pero qué hubiera pasado? Pues según esos cálculos, 177 votos, uno más de la mayoría absoluta. Y eso hubiera provocado que el Partido Socialista se hubiera quedado en 108 votos y los de Unidas Podemos en 33 y Esquerra en 15. Esquerra hubiera permanecido exactamente igual. Pero la diferencia, esos 57 votos de Ciudadanos, esos 66 del Partido Popular, esos 24 de Vox, sumados, realmente hubieran sumado bastante más, hubieran llegado a esos 177. ¿A qué se debe esto? Bueno, pues si vemos el mapa de España, donde se producían las votaciones en los que se dirimían menos escaños, bueno, podemos ver, por ejemplo, aquí, en los lugares en los que se ha votado a Vox y aquellas circunstancias en las que el voto de Vox sí les ha granjeado escaños. Por ejemplo, en Madrid, el voto de Vox le se ha atorgado 5 escaños por Madrid, se han llevado dos por Murcia, se han llevado uno en muchas provincias, en casi toda Andalucía, por ejemplo, en diversos lugares, en Valencia se han llevado dos también, pero en el resto de provincias coloreadas ha habido votos a Vox que no le han otorgado un escaño a Vox. Esos votos se han ido a la papelera y no han servido para que Vox tenga ningún escaño, ni tampoco otro partido, en este caso, por ejemplo, el PP o Ciudadanos, y eso ha beneficiado a los socialistas. Esta es la argumentación que se hizo del voto dividido. Evidentemente, eso, bueno, algunos dicen que es echar la culpa a Vox, es simplemente analizar las circunstancias. Estas son las circunstancias que se han dado en estas elecciones. Ahora viene el momento del análisis. ¿Y qué es lo que ha hecho, por ejemplo, Alberto Núñez Feijo, el presidente de la Junta de Galicia? Decir que el Partido Popular lo que tiene que hacer es ampliar el voto, que dice que siempre que amplían el voto obtienen mejor resultado. Ampliar quiere decir ganar el centro. Tenemos unas elecciones ya convocadas dentro de tres semanas y que tenemos que ensanchar el partido y que el Partido Popular tiene que ser lo que siempre ha sido, un punto de encuentro entre muchas sensibilidades, un punto de encuentro de gente que es más de derecha, más liberal, más conservadora, más de centro, más reformista, más de centro-izquierda. El Partido Popular es el partido alternativo al Partido Socialista, lo hemos visto en las urnas. Por lo tanto, la mayoría de los votantes de Vox estarán decepcionados porque han visto cómo han colaborado sin saberlo en el triunfo del Partido Socialista. Este era el análisis que hacía Feijo. Pablo Casado que dice, bueno, ayer lunes no reunió a la Ejecutiva, lo dejaron pasar y la ha reunido hoy. Ha sido una reunión larga, la comparecencia posterior se ha retrasado una hora y media, seguro que ha habido muchas discusiones y alguna decisión habrán tomado, porque Pablo Iglesias ha salido echándole la culpa a Vox, llamando extrema derecha a Vox, como quien quiere distanciarse de ellos, cambiando a Maroto como jefe de campaña. En fin, Pablo Casado. Ha quedado claro que tampoco le importaba la gobernabilidad y que su programa se ha deslizado hacia ese populismo de derechas que ahora en las elecciones europeas le va a hacer retratarse para ver a qué grupo se quiere ascribir y si está cómodo con esa línea más en el aspecto de Trump que en lo que parecían sus socios comunitarios, como es el caso del EPEM, de Alternativa por Alemania, o del UKIP. Bueno, lo que hemos visto es que el voto a Vox ha sido un voto inútil, que 500.000 votos de Vox no han obtenido representación parlamentaria, que 2,5 millones de Vox y 4 millones de ciudadanos no han tenido ni un senador y que la capitalización de escaños de Vox ha costado el doble que la que hubiera costado con los votos al Partido Popular. Pablo Casado le está echando la culpa a Vox. Vox está diciendo que el voto a Vox ha resultado inútil, evidentemente ha resultado muy útil para Vox que ha sacado 24 escaños y está absolutamente en su derecho de presentarse donde quiera y presentar una opción a sus votantes. ¿Qué pasa? Efectivamente la derecha ha salido resentida. El análisis que hace Pablo Casado viene a decir algo así como me distancio de lo que llamo ya extrema derecha con lo cual me imagino que voy a la conquista del centro. Yo me pregunto, ¿es eso lo que tiene que hacer el Partido Popular? ¿Conquistar el centro? Por lo mejor debería estar conquistando esa derecha por la que ha perdido 2 millones de votos mientras que ha perdido 1 millón por el centro. Yo pienso que debería estar conquistando las dos partes. Debería de estar conquistando al coche que le pasa por la derecha y al coche que le pasa por la izquierda. Lo que pasa es que ahora ya con la presencia de otros partidos ya no es tan fácil como cuando Aznar en los 90 reunificó todo el centro derecha. Estoy de acuerdo, pero es que al final no debemos olvidar que Santiago Abascal ha salido del Partido Popular. Es decir, sí que es verdad que es la derecha un poco más escorada, pero tiene su sugerencia en el Partido Popular y eso abarca desde el centro derecha hasta lo más conservador del Partido Popular. Está abarcando estas dos corrientes que han concurrido a las últimas elecciones. Con lo cual yo pienso que debería estar ahí. Porque lo que no es lógico tampoco es que el pasado jueves cerrara la campaña diciendo y no me importa que digan que gobernaremos con el trifachito y hoy esté responsabilizando de la pérdida al partido, a Vox, acusándolo de extrema derecha. Porque yo creo, sinceramente, y eso también lo sabe Pablo Casado, que Vox de extrema derecha no tiene nada. No tiene nada. Eso es así porque la extrema derecha está en otro lugar y todos lo sabemos. Todos lo sabemos. Lo que pasa es que hay que conocerlos bien. Hay que conocerlos bien. Yo aquí no represento a ninguna fuerza política, no estoy afiliado a nada, no tengo nada que ver. Sí que conozco tanto a unos como a otros. Los que menos conozco son a los de la izquierda porque no se dejan conocer nunca. No se dejan conocer nunca, entonces no puedo hablar de ellos. Pero no podemos decir una cosa un día y otra otro. Tenemos que ser un poco más coherentes. Y yo lo que sí haría sería lanzarme a defender todo el arco de la derecha. Es decir, y evitar que mañana llegue uno y me diga que soy un maricomplejín, pero maricomplejín de que si no llega Santiago Abascal, todos seguimos teniendo miedo. Cuando llega un progreso y te dice, eres un facha, y tú coges y te pones así las orejas por abajo y te vas. O todos tendríamos miedos a la hora de hablar de temas de la ley de género, de la memoria histórica. Es decir, yo creo que con Vox hemos dado un paso hacia adelante en temas sociales. Es decir, hemos hablado sin complejos, coherentemente, pero sin complejos. Y hemos eliminado muchas de las cosas de las cuales se acusaba a la derecha y al Partido Popular. Y eso lo tenemos que ver y tenemos que dar la razón. Ahora, otra cosa es dónde queremos llegar. Y si queremos volver a tener por encima de los 100 diputados, no me vale con el voto del centro-derecha en dirección hacia la izquierda, porque ya está el Partido Veleta que recoge todo lo que se mueve por ahí, por esa zona. Tú tienes que partir de ahí, Fijo lo decía, incluso hasta el centro-izquierda tenemos que ir. Tienes que barrer de ahí hasta lo que llega a Abascal, si realmente quieres superarte. En ese sentido, yo estoy totalmente de acuerdo con tu análisis. Creo que sería un ejemplo de altura de miras por parte de todos nuestros dirigentes, todos los citados esta noche, desde Albert Rivera hasta Santiago Abascal, pasando por Pablo Casado, en el que sepan hacer lo que en su día se hizo y dio tantos éxitos, que es reunificar al centro-derecha bajo unas mismas siglas y concurrir. Ese sería mi deseo como ciudadano de Pilla, no como militante del Partido Popular. Pablo Casado se lo ha dicho tanto a Ciudadanos como a Vox. Por eso yo creo que ese es el éxito y por donde deben ir los tiros, por el bien de España. Es decir, saber unificar. Y es bien cierto que tampoco es tan difícil. Tú has recordado que Santiago Abascal estuvo en el Partido Popular, pero es que también fue militante de Nueva Regalanciones Albert Rivera. Es decir, yo creo que hay que mirar más lo que nos une, juntar situaciones programáticas, compararlas, compartirlas. Evidentemente, cuando tú te sientas a negociar algo o a consensuar algo, pues todo el mundo tiene que ceder algo, no puede ser algo cerrado. Y desde luego, en esa generosidad, por el bien de España. Porque no veamos otra vez al Partido Socialista con Pedro Sánchez, que es capaz de pactar con los imparatistas, con los proletarras, con quien sea, con tal de permanecer en el poder. Y lo vamos a ver con el populismo también de izquierdas, que ahora, aunque ponga voz de Cordero, de Cordero tienen poco. Entonces, es que nos jugamos mucho el futuro. Y en eso, yo creo que también estamos todos como muy envalentonados. O como, no sé cómo decirlo, como muy... Me sale una palabra que no es muy fina decirla en la tele. Pero, a lo mejor hay que bajar un poco el tono, guardarse ese impulso que tenemos todos dentro, mirar un poquito con más alturas de miras y con más generosidad, y decir, bueno, vamos a ver qué es lo que nos une, sentarnos todos juntos. Y eso le corresponde a los dirigentes del partido que dices que te sientes muy a gusto, aunque no eres de ese partido. No, soy, soy. Lo digo, soy de ese partido. Soy. Yo, del mío... No hablo en su nombre, pero soy de ese partido. Es más, he participado en la nación del programa económico y lo digo, lo digo en directo y no pasa nada. Y muchos de los de Ciudadanos, bueno, que estuvieron en el Partido Popular y ahora en Ciudadanos, pues también que esa generosidad, esa altura de miras, tenemos que tenerlo. No sé cómo. No soy el gran estadista y no me dedico a la política nacional. Yo soy un seroconfejal de pueblo, pero... Pero vamos a ver, Antonio José, a mí me hace gracia una cosa. Esto, chico, me recuerda, ver a Pablo Casado, esto es como un colegio cuando el niño lleva el balón y dice, no es gol porque la pelota es mía. Oye, no. Que te han metido un gol, lo siento, deja de patalear. Mira, si no... Esa es la actitud que creo que te digo que hay que corregir. ¿Por qué hay que corregirla? Sí, porque vais con un... No, 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 vamos a ver. Yo creo que ya os habéis dado gusto. Habéis votado Vox, ya os habéis... Pero vamos a ver, déjame que termine, muchachos. Que es que Vox no es un partido de centro-derecha. Vox es un partido de derechas. Y no pasa nada por decirlo. Tenéis complejo de eso y habéis tenido complejo de eso. Y os han pasado Vox por la derecha y el otro por la izquierda, precisamente porque sois unos acomplejaos, o vuestros dirigentes, y no pasa nada por decirlo. De repente llega alguien y dice, es que soy de derechas. ¿Qué pasa? No pasa nada. No pasa nada, pues lo soy. Y me siento orgulloso. Mira, ese mapa que está ahí, yo diría otra cosa, en contra de lo que ha dicho Javier. En todas esas provincias que Vox no ha llegado porque nos ha costado muchos más votos conseguir un escaño que a vosotros, os diría, ¿por qué no os quitáis, no os presentéis, para que así todas las votos vayan a favor de Vox? Pero eso lo dijo ya Pablo Casado, ¿eh? Pablo Casado le ofreció a Vox... Una coalición electoral. Una coalición electoral para las generales y a Ciudadanos... No, se la ofrecía a Ciudadanos... No, a los dos. Para ir al Congreso, al Senado, a Ciudadanos y al Congreso a Vox. Dicho esto, y sigo en responder a Pablo Casado. Yo sé que estáis calientes y... Pablo Casado, déjame, 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 que explique mi argumentario. Está hablando de Trump. Mira, hoy ha salido, y se lo diría a este hombre, que se supone que aunque le regalan los títulos tiene que saber de economía, hoy ha salido la confianza del consumidor en Estados Unidos. Espectacular, no digo más, quien quiera que se informe de cómo va la economía con Trump en Estados Unidos. No tiene nada que ver con Vox, pero bueno, si lo quiere decir así, pues lo quiere decir así. Mira, habéis caído en la trampa más torticera que ha podido poner el Partido Socialista. Y el Iván Redondo es un tío inteligente. Porque ahora, yo me creía que no, pero es un máquina. Mira, ha dicho, tú solo tienes que decir dos cosas, señor presidente del gobierno. Decir que viene el low box para asustar y movilizar... Y mentiroso. Y decir, eh, mi problema aquí es ser ciudadanos. Ciudadanos. Si tú pones a ciudadanos contra PSOE y dices que vienen los de la extrema derecha y ya lo tienes todo ganado. Os han pasado por todos los lados. Pero eso es tan difícil de ver. Pero también tan difícil es de ver. ¿Dónde se va a plantar? ¿A qué derecha se va a plantar el Partido Popular? ¿Qué frenada? ¿Tan difícil es de ver? Sí, te lo voy a decir. ¿Qué frenada? Mira, mira, 24 diputados. 24 diputados. En el único ejemplo que habéis tenido para poner encima de la mesa unas medidas programáticas, como fue en el caso de Andalucía, mejor no vamos a recordar los disparates o los dislates que decíais y proponíais. No, si yo te hablo de Andalucía. Sí, señor. No, no, digo donde habéis tenido la... Donde teníais la oportunidad con 12 escaños. En Andalucía. Por primera vez. En Andalucía se ha hecho un acuerdo de gobernabilidad. Claro, un acuerdo de gobernabilidad. Un acuerdo de gobernabilidad que tuvo que venir el PP a poner un poco de sensatez. Porque no hablabais ni de una sola medida de empleo. Hablabais de cambiar el día de Andalucía y de una serie de cosas. Bueno, luego sacasteis el tema de las... Sí, 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 el día de Andalucía. Veníais a cambiar. Luego propusisteis el tema de las armas. Luego propusisteis la solución de las autonomías. Una persona que lidera vuestro partido que ha estado comiendo toda la vida de las autonomías en País Vasco y Comunidad Autónoma de Madrid. Pero ¿qué me vais a hablar vosotros de nada? Tampoco sé que así es ese debate. El señor quería aportar algo. Es que la mentira es una mentira repetida. Hay que responderla. Lo de las armas es una mentira n veces repetida. He dicho las armas. ¿No habéis hablado de armas? Sí, lo habéis hablado. Ah, lo habéis hablado. Pero si cuando lo expliques, explícalo bien. Solo te pido eso, por favor. Hola, me estás plena que lo explique. Las armas, sí. Lo he enunciado. Explícalo. ¿Hablamos de los programas económicos, de los programas sociales de Vox? ¿Hablamos? Porque habláis mucho si no leéis nada. ¿Y en Andalucía ni una sola medida de empleo encima de la mesa? En Andalucía se han puesto medidas de empleo encima de la mesa. Señores, este debate no nos conduce a nada. No, sigamos. Yo creo que la pregunta era si era lo que por mí me ha casado era lo oportuno, ¿no? Sí, sí, sí. Me ha perdido un poco. Ya sabes que aquí... La tertulia es soberana. Debo para contextualizar. La tertulia es soberana. Pero, José, ¿sabes qué pasa? Que como casado sale y hay que defender al líder, adoramos al líder, entonces como los que adoran al líder lo hacen, aunque diga a caballo... Yo no soy ni militante de nada. Yo estoy tan cómodo en este tipo de circunstancias. Fijaos en una cosa. Volvamos al mundo de la realidad. Nunca más va a haber un bipartidismo en España. Se acabó. Nunca habrá en mayedas extraordinarias como la de el señor Aznar o el señor González. Se ha acabado. Es un escenario que ya no existirá. Pero es que no lo asume. Un segundo. Yo no estoy hablando hoy. Lo tengo asumido de todo el mundo. Yo no estoy hablando del... La pregunta es si es adecuado elegir al centro que propone el casado. La pregunta es si es adecuado para qué. ¿Para ganar las elecciones? Es una estrategia inteligente. Al final, ¿qué ha pasado desde mi punto de vista con el Partido Popular? Que todo el mundo se ha apretado a la derecha. Todo el mundo ha apretadito a la derecha. Apretarse a la derecha, dejas un flanco abierto. Y es lo que ha sucedido. Entonces, si yo fuese casado como presidente del Partido Popular, que gracias a Dios no lo sé ni lo seré, es una estrategia inteligente. Si tú vas a Vox a la más derecha posible, con lo cual les estrechas a ellos el flanco y te coges esa parte no tan de derechas y ya frees el flanco al voto flotante. Que es ese voto que a veces ha votado el Partido Socialista y a veces ha votado el Partido Popular. Este voto flotante. Si tú consigues eso, no consigues nunca los 176 diputados mayores votos, porque eso se acabó, no existirá, pero consigues los 130 o 140 diputados. Ese voto flotante entre el PP y el PSOE está discurriendo ahora en el entorno de Ciudadanos. Partiendo de la base de que no va a desaparecer ningún partido político de los que están ahora, está claro que la derecha, más a la derecha, va a ser un feudo de Vox. Ese centro-derecha va a ser del PP en tanto en cuanto consiga disputarle ese centro-derecha a Ciudadanos, que a su vez tendrá que disputar el centro-izquierda al PSOE. Y me da la impresión de que si eso es así, el grupo de centro-derecha ya nunca va a tener opción de gobierno en España, tal como conocemos sociológicamente el reparto de Vox. Pero Ciudadanos tiene un problema, y claro, lo que decía, y hay que recordar, Ciudadanos hace 13 años o más o menos que nació, cuando salió en Cataluña, se comió el cinturón rojo de Barcelona, con el cinturón rojo se teñió de naranja. De repente son liberales, con lo cual también hace falta un poco de definición, ¿sabes? Que no puede ser... Pues decías tú si era... No sé si era... Ellos... En su... Sí, en su programa, sí, sí. Bueno, en su programa, en su diario. En su diario. Sí, en su nacimiento, pero luego lo borraron, dejaron de serlo, es igual. Claro. Y está claro que su vocación es estar en ese centro y más o menos aglutir al macho. ¿Su vocación cuál es, don Javier? Claro. Con gobernar como la de todos los partidos políticos. Sí, pero si nunca consiguen nada, lo único que hacen es, depende con quién repartir... No, pero Antonio José... Tendrá también un recorrido. Pero... Es que en el colegio... No, 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 no... Antes de que entréis otra vez al... No. Vamos a ver. En el colegio la pizarra nos pintaba los conjuntos y los subconjuntos, ¿no? Las partes que se comen unos a otros. El diagrama de Ben. El diagrama de Ben. Pues en el diagrama de Ben, tenemos que claramente en el centro, hay un conjunto, que es ese centro, que es Ciudadanos, y que puede comer por un lado y por otro. Y en el que se está moviendo muy a gusto y puede crecer. Y tiene una cierta capacidad de crecimiento, ligera. Vox no tiene una gran capacidad de crecimiento, puesto que la derecha más derecha puede crecer todavía un poco más de lo que ha entrado, pero no mucho más, porque no hay mucha más derecha sociológica en España. Entonces, eso ha comido por ambos lados al PP, que se ha quedado con lo que se ha quedado. Con lo cual, insisto, esa suma de esos tres, nunca más va a dar gobierno. Jamás. Yo tengo un hábitat. No, no. Yo no estoy de acuerdo con eso. Yo creo que con Ciudadanos hay un problema. Yo creo que Ciudadanos se puede convertir en el partido bisagra, pero su aspiración no es el bisagra. Y eso le está creando una frustración enorme. Tenía vocación de gobierno. Tenía vocación, pero la realidad. Puede llegar a serlo con uno o con otro en función de cómo sume, siendo bisagra. Pero bisagra. Siendo bisagra. Pero puede, sí, seguramente el partido de futuro en este momento para eso es Ciudadanos. Con unos o con otros. ¿Eso va en contra de la ideología? Pues seguramente. Pero estamos hablando de números aquí, ¿eh? Fran, pues hablando de números, yo lo que creo es que cuando Iván Redondo le dice al Partido Socialista y en concreto a Zapatero II oye, lo que tienes que hacer es quitarle votos a Ciudadanos, que es tu contrincante, es decir, vamos a quedarnos en ese centro, ahí el Partido Popular tenía que haber dicho perfecto, si lo tienes claro, tírate para allá, tírate para allá y hubiéramos ganado todos. Porque evidentemente, evidentemente, el Partido Socialista ha pescado donde podía. Él le daba igual los de Podemos, a él le da igual los de Vox, les da exactamente igual. Vox lo ha usado a Vox para asustar a sus electores e intentar movilizarse y ha intentado quitarle los máximos votos posibles a Ciudadanos, que por eso en los debates estaba que yo te ofrezco, que yo te ofrezco, Álvaro Rivera, ven para acá, si yo te ofrezco, porque es lo único que le interesaba. Y el Partido Popular no lo ha sabido. Pero no nos olvidemos de otra cosa que también es muy importante, ¿no? Y que el gran perdedor de las elecciones generales ha sido Podemos. Sí, eso está claro. Pero, señor Barro, eso es irrelevante para el marco político. Bueno, pero... Porque no está afectando a la hegemonía de la izquierda, mientras que la derrota del Partido Popular sí está afectando a la hegemonía de la derecha. Estoy de acuerdo que es irrelevante, pero hay una parte del electorado de Podemos que ha votado a Sánchez. Porque Sánchez ha estado, de los nueve meses que lleva en Moncloa, ocho meses y veintinueve días, ha estado radicalizado. Es decir, ha estado intentando captar el voto de Podemos para que Podemos tuviera, para tener una menor dependencia de Podemos y de favor de la Iglesia. Podemos suplicando tocar pelo de Podemos. Claro, claro, que si hubiera... Porque saben que está afuera y son irrelevantes. Y de hecho, si las elecciones generales hubieran ido a junio, probablemente Podemos, en lugar de haber tenido 42 diputados, se hubiese quedado con 30 o... 42 se hubiera quedado con 30 o 28. Y el PSOE hubiese subido porque el PSOE también estaba captando el que le pasaba por la izquierda y el que le pasaba un poquito más a la derecha del ciudadano. Estaba a las dos. Estaba a las dos y esa parte de su derecha del PSOE le preocupaba mucho. Y eso es lo que tiene que hacer Casado, estar a las dos. Yo veo a Pablo Casado y yo insisto en esto y eso es verdad. Yo creo que para España han sido unos malísimos resultados electorales para el conjunto de los españoles. Eso es cierto. Desgraciadamente hay que asumirlo y esto es así. Dicho esto, no puede ser que Pablo Casado salga y solo diga la culpa de lo nuestro la tiene Vox. No, es que esa es una lectura que puede meterle mucho más problemas al Partido Popular. Pero no es una lectura, es una estrategia. Esa estrategia en donde quiere remar. ¿En donde quiere remar? El mensaje que le está trasladando a sus electores en su partido. Esa estrategia cortoplacista de cara al 26 de mayo. Sí, está claro. Efectivamente. Si luego va a pactar con Vox en un montón de ciudades. Claro, pero a ver, eso está claro, que va a pactar con Vox está claro. ¿Cuál ha sido la estrategia de Vox durante todo este tiempo? Que la culpa de todos los males habidos y por haber eran del Partido Popular y ellos venían a reinirnos de todo. Al principio del debate lo he dicho yo. No, no, no. Si os enfrentáis entre vosotros, Santiago Vox que habíamos abandonado los principios y no sé cuántas cosas más, que lo habíamos hecho tremendamente... Eso es mentira. Eso es mentira. Eso es completamente mentira. Eso es completamente mentira. Nunca habéis cambiado un presidente por un consuelo en el Congreso. Eso es completamente mentira. Está bien, pero dicho esto, la culpa de esto la tiene la ingeniería social por defender unos principios, unos derechos y una libertad para mi partido. En el que también estaba Santiago Vascal, por cierto. Sí, en el que también estaba yo. Bueno, por eso no lo sé, pero digo que mi partido en general que sigues, pero tú ya no estás en él. Pero es que eso tendrá que ver ahora. Hombre, es que cuando decís lo de abandonar los principios, pues hombre, duele. Porque es una gran mentira. Claro que es una gran mentira. Cuando habéis aprobado cosas como la memoria histórica hay gente... Nosotros no hemos aprobado nada. Otra cosa que nos haya derogado. Ni siquiera la habéis derogado cuando habéis podido. No digas que lo hemos aprobado. Vale, eso es aceptar tácitamente y de facto algo que han aprobado unas personas con las que es más que te quita hasta la libertad de cátedra, que es que es tremendo. Entonces, esos 2.600.000 personas que han votado a Vox a lo mejor han visto que esa opción es mejor para ellos. Nada más. Pues sabes que yo creo que son 2,6 millones de votos y con perdón, muchos son un castigo digamos de Aposteri y a Rajoy. Pues probablemente. En el trasero de Casado. En gran medida. En gran medida, sí. Y esto se puede revertir. Yo creo que Pablo Casado si sigue esa línea desde el punto de vista de observador, que yo no digo que esté bien o mal y yo creo que eso es la acertada. Os arrincona a vosotros a la derecha y se empieza a ampliar hacia el otro lado. Sobre todo cuando venga la recesión económica que parece que está en ciernes puede hacerlo impactar en ese voto flotante. Pero que tiene que hacerlo de esa manera porque si no... Pero José, ¿tú crees que alguien en España duda que Vox es la derecha? O sea, el votante, digo, la percepción de la gente después del trabajo inmenso que se ha hecho por parte de la izquierda en desprestigiar a la derecha y en concreto a Vox. ¿Sabes lo que piensa la gente en España de Vox? Que es la ultraderecha y que es el Ku Klux Klan. Eso es lo que piensa la gente en España de Vox. No, no. Eso es lo que piensa la gente de Vox y eso es lo que ha inclinado el voto a favor de la izquierda. Porque eso es lo que consiguió el presidente del gobierno en los debates enfrentando a lo que estáis haciendo vosotros aquí ahora mismo, enfrentando a Rivera y a Casado. Porque los enfrentó porque el único que habló de programa fue Casado. Fue Casado porque Rivera fue a hacer teatro. Se ve que recibió unas clases de Tony Cantó o Tony con Encanto. Como queramos verlo. Tiene que decir que al final si os enfrentáis entre vosotros le hacéis la campaña al Partido Socialista. Yo estoy de acuerdo con que había que haber atacados en programa y cuando yo reto a la gente a que se lea el programa de Vox de verdad que no se lo han leído que no se lo han leído. El programa de Vox es espectacular y hay una gran materia gris detrás de muchas personas de muchas personas. Lo que pasa es que claro como aquí te queda en la etiqueta y ya a la fuera ni leemos ni vemos. Pero es que nos hemos dejado de crear la etiqueta. Pero es verdad que Vox pero vamos a ver Santiago Abascal no podía haber ido a ningún debate porque se lo prohibieron. No sé si nos acordamos de eso. No, y además muy grave la frasecita que la morcilla que metió la Junta Electoral Central de decir partidos de extrema derecha prácticamente no tienen derecho a debatir. ¿Y qué me dice usted del de ultraizquierda independentista bolivariano de Podemos? Esto no es un tema de que Vox no haya querido debatir no haya querido ir a los sitios que probablemente tenía que haber tenido más presencia en los medios de comunicación. Estoy absolutamente de acuerdo. porque yo soy partidario de no tener tanta exposición a los medios de comunicación por parte de los líderes políticos. Que lo que no se puede hacer es lo que ha hecho Casado que desayunaba con otro y con unos y cenaba con otro almorzaba y tomaba café con los demás. Es que no se puede estar en todas partes. Yo soy más conservador en el tema ese. Pero insisto en los debates que estáis hablando en los debates es que se le ha prohibido ir a Vox y finalmente hablando no puedes ir a debatir nada. Bueno, a ver pero tenía un senador tenía grandes expectativas de votos peor era el tema de Podemos hace cuatro años y Ciudadanos en el 2015 que entonces no tenían representación parlamentaria nacional. Y estuvieron en el debate. Pero ¿qué queréis decir? Si hubiese ido al debate hubiese salgado más de 2,6 millones. Yo no sé si hubiera salgado más o menos pero hubiera ejercido un derecho que tienen todos los ciudadanos a escuchar a todos aquellos que van a entrar en el marco político. Pero yo te voy a decir una cosa en el caso de haber ido Santiago Abascal a los dos debates Pedro Sánchez en lugar de tener 123 hubiera tenido 135. Porque eso es política afición. No, no es política afición. Lo que estamos viendo hoy aquí entre tú y tú entre don Francisco y don José Antonio se hubiera visto escenificado entre Casado, Rivera y Abascal en Televisión Española y en A3 Media y entonces era el Cucusclán elevado al cubo. Ha habido debates por ejemplo en Economía ha habido debates donde han estado todos los partidos representados incluido Vox y no ha habido ningún problema. Es que no tiene que haber problemas. Es más, al contrario yo creo que se han expuesto bien las cosas y se ha hecho muy bien con el tema económico. ¿Por qué no han dejado los demás? Lo que yo he dicho es que Podemos se ha atendado un castañazo electoral por el voto útil. Yo conozco mucho tengo algunos amigos allá de izquierda de Podemos de los comunes allá en Cataluña que han votado al PSOE simplemente para el voto en T-Vox. Es que Redondor ha hecho vamos de fábula de fábula. Teniendo los medios de comunicación a su favor eso lo puedes conseguir muy fácil. Y luego ha colocado muy bien las elecciones las ha colocado en Semana Santa que hasta una semana más de una semana ha estado pendiente de las procesiones de las vacaciones han venido tres días de paseo y ha estado jugando con los debates y al final se ha llevado el gato al agua. ¿Cuántas legislaturas ha estado el Partido Popular gobernando? ¿Dónde? ¿A nivel nacional? Sí. Cuatro. Cuatro. No, completas. No, cinco. Cinco, ¿no? Cinco, porque hubo unas elecciones repetidas. Sí, no eran completas. Sí, pero bueno. Cuatro y medio. Pero Rajoy 3, Aznar 2. Efectivamente. Estamos hablando que también ha sido que los medios de comunicación tienen cierta influencia pero Aznar ha ganado y alguna vez que ganó por mayor absoluta demoledora. En el año 2000. Fue demoledora aquello. Y incluso con un hombre de principios dijo oye, yo no quiero más de dos legislaturas y él voluntariamente no ha repitido. Esto hay que tenerlo en cuenta. Sí, ahora el caso de error cometió sería la última de Sánchez. También. Sí, sí. Fijaos, ¿eh? Sería la última de Sánchez. El tema de los medios o sea, la radicalización que han tenido en los medios de comunicación y sobre todo por parte de la izquierda nunca se había visto en este país. Javier, ¿nos puede recordar lo que ha pasado en Televisión Española? En Televisión Española perdona, en Televisión Española ningún gobierno que, y corrígeme si me equivoco ha hecho una limpia como la que hizo el Zapatero 2 cuando llegó. Efectivamente. 200 personas Siempre ha habido cambios en los cambios de gobierno. Eso es lógico, pero esto... Pero no la purga con saña que ha habido en esta ocasión. ¿Qué cuota de audiencia tiene ahora de Televisión Española? Se ha hundido, se ha hundido. Los telediarios ya no los ve nadie, el informe semanal no existe. Es que la realidad se ha hecho por los suelos y un montón de excelentes profesionales de Radio Televisión Española abandonados a la izquierda. llegaron a favor de la izquierda. Muy altas. Pero es que, fíjate, tú hablas de los medios y volvemos a los debates. Es que son tristes los presentadores de los debates. Es que es triste como el presidente del gobierno le da una orden al presentador de Televisión Española y le dice oye, que este me está hartando con lo que me está diciendo. Córtalo. Y el otro lo corta. Y vemos en Antena 3 Media como la señora Pastor está todo el rato si se interrumpen ustedes no lo van a escuchar en casa y ya le está quitando la palabra a Casado o a Rivera y se la está dando al señor este que... Te puedo decir que en uno de los sitios que has mencionado buscaban a llevar a gente que apoyase a Vox y que hiciera el ridículo en público. Claro que me lo creo. Porque me lo han contado y los pagan y los pagan y los pagan que sí, conozco muy bien conozco muy bien ese tema. Cuando se fueran al pueblo aquel a buscar votantes de la sexta. Vivan los medios de comunicación libres como este. Bueno, en algunos medios de comunicación damos cabida a todos absolutamente a todos y es de agradecer. Luego algunos nos lo echan en cara luego algunos que debemos cabida a todos. Claro, Javier. Pero es que resulta que en mesas como esta no tenemos miedo a la libertad. Claro, tú imagínate, Javier, si tú hicieses que no lo haces lo mismo que estaban haciendo gente en Antena 3. Que es lo que hemos... Sí, sí, o vienes y te da una serie de consignas y te dices... Eso es una vergüenza. De verdad, eso es... Aquí solo tenemos una consigna que es que nuestros espectadores son soberanos, ellos deciden, les ofrecemos el máximo de información y ellos hagan sus conclusiones. Antes de cambiar de tema, Barcelona. Como tenemos elecciones por delante municipales, ¿qué va a pasar en el ayuntamiento de Barcelona? Yo, las elecciones municipales tienen unas lógicas bastante distintas a la hora de tomar la decisión el elector, sin embargo, Barcelona es una excepción. Barcelona va a estar absolutamente polarizada por los medios de comunicación catalanes que sabéis que casi el 100% de los medios de comunicación producidos en Cataluña son independentistas, con lo cual va a ser un sesgo absolutamente de comunicación. ¿Cuál es casi el 100%? ¿A cuál crees que no lo es? Hay un medio de comunicación digital que es Crónica Global. Correcto, Crónica Global. Elcatalan.es. Elcatalan.es. Ya está. ¿Dónde tenemos que ir? Apoyar. Entonces, podemos hablar de un 98%, si consideramos un punto a cabo. Absoluto. Venga, gracias. sí. Entonces, yo creo que tenemos que tener claro que hay un problema, tenemos un problema de Estado enorme, como en Barcelona, en los dos lados de la Plaza de San Jaime, en uno de los lados de Torra y en otro lado del señor Maragall gobernando. Si estamos en esa situación, tenemos un problema enorme. Y me preocupa mucho que los partidos constitucionalistas no van a dar la talla que debe darse y como realmente perdamos la Generalitat. Ya no Colau, sino Esquerra Republicana, realmente el tema se va a complejizar de forma muy importante. Yo creo que Barcelona es clave, y aquí pido a todos los partidos constitucionalistas por Dios santo bendito que hagan foco allí porque tenemos un problema de Estado enorme. Tened en cuenta que en la Generalitat de Cataluña hubo un momento que tenía un tal déficit que el Ayuntamiento de Barcelona le prestaba dinero a la Generalitat para poder funcionar. Acordaos de esto. Como tengamos los dos polos de poder político y sobre todo de proyección mediática a nivel internacional como es la Ciudad de Barcelona en manos de Esquerra Republicana, Houston, tenemos un problema. Sin lugar a dudas. Serán muy importantes esas elecciones. En fin, en los próximos días tendremos ocasión de hablar mucho de elecciones, de hacer análisis de lo que ha ocurrido en las Generales, de cómo queda el panorama y sobre todo de lo que va a pasar en esas municipales autonómicas y europeas del próximo día 26 de mayo. Pero hay otros temas de los que ocuparnos. Hoy tenemos que mirar al exterior porque en Venezuela militares liderados por Guaidó han conseguido liberar a Leopoldo López. Les pausa y les contamos. ¿Llegan ustedes a fin de mes? ¿Tienen algún problema económico que les plantee dificultades? Si es así, en Antícipo Salcalá tenemos la solución a sus problemas. Con más de un millón de microcréditos concedidos hemos solventado las dificultades económicas de miles de españoles como usted. En Antícipo Salcalá resolvemos sus preocupaciones de liquidez. Llame ya al teléfono gratuito 900 494 431 y consiga hasta 600 euros en tan solo 10 minutos. Sin esperas, sin papeleos y sin sorpresas. Llame ahora al 900 494 431 o entre en la página web www.prestamosalcalá.es y consiga hasta 600 euros en tan solo 10 minutos. Ahora que lo compartimos todo podemos compartir mucho más. Podemos acabar con el hambre en el mundo. En Manos Unidas desarrollamos proyectos en 60 países para conseguirlo. Plántale cara al hambre. Comparte lo que importa. Mercado de Montiz una experiencia única y diferente. Basados en la gastronomía tradicional. Especialidad en carnes y arroces. Mercado de Montiz ven y disfruta de un momento único. ¿Te han abandonado los bancos? ¿No consigues financiación? En Asfi Asesores Financieros te ayudamos a alcanzar todas tus metas. El dinero que otros te mezquinan nosotros te lo conseguimos en 15 días. Crea tu propio negocio, compra tu propia vivienda, soluciona tus problemas de deudas. En Asfi Asesores Financieros hacemos que todos tus sueños se hagan realidad. Llama ahora al teléfono en 915102741 y soluciona tus problemas en 15 días. A partir del 1 de abril en el Distrito Televisión Proyecciones de la Luz Oriental se transmitirá varias películas maravillosas en los lunes, martes y domingos a las 16.30 horas. A continuación, la Luz Oriental en el Distrito Televisión. La Luz Oriental ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Qué ha pasado si esta misma piedra hubiese estado aquí ayer que Juan tenía un poco de prisa? A 90 kilómetros hora necesitas 70 metros para detenerte. A 100 kilómetros hora, 84 metros. 14 metros de nada, que son una gran diferencia. Y con suelo mojado la distancia aumenta casi un 70%. Menos velocidad, más vidas en la carretera. Mejor más despacio. Dirección General de Tráfico, Ministerio del Interior, Gobierno de España. ¿Te han abandonado los bancos? ¿No consigues financiación? En ASFI, Asesores Financieros, te ayudamos a alcanzar todas tus metas. El dinero que otros te mezquinan, nosotros te lo conseguimos en 15 días. Crea tu propio negocio, compra tu propia vivienda, soluciona tus problemas de deudas. En ASFI, Asesores Financieros, hacemos que todos tus sueños se hagan realidad. Llama ahora al teléfono 915-102-741 y soluciona tus problemas en 15 días. Y tenemos buenas noticias desde Venezuela. El dirigente opositor Leopoldo López, que llevaba largo tiempo encarcelado por el régimen chavista, ha sido liberado de su arresto domiciliario en el que se encontraba desde julio de 2017. López fue condenado en el 2015 a casi 14 años por incitar a la violencia durante las revueltas contra el gobierno de Nicolás Maduro de ese mismo año. De eso le acusaba el régimen de Maduro. En numerosas ocasiones, la familia de Naciones Unidas había pedido su liberación. Tras ser puesto finalmente hoy en libertad, Juan Guaidó ha comparecido junto a él en Venezuela y ha dicho que hoy ha comenzado el final de la usurpación chavista. Nuestras fuerzas armadas, hoy valientes soldados, valientes patriotas, valientes hombres apegados a la Constitución, han acudido a nuestro llamado. Hemos acudido también al llamado. Nos hemos encontrado definitivamente en las calles de Venezuela. La Operación Libertad, los comités de ayuda y libertad, los invito inmediatamente a activarse. Los invito inmediatamente a cubrir las calles de Venezuela. El primero de mayo empezó hoy. El cese definitivo de la usurpación empezó hoy. Contamos con el pueblo de Venezuela. Hoy las fuerzas armadas claramente están del lado del pueblo, están del lado de la Constitución, leales a la Constitución. Es muy buena noticia que Leopoldo López haya sido liberado y que diversos militares hayan desertado del bando de Nicolás Maduro para ponerse al lado de Juan Guaidó y que por tanto él esté adquiriendo mayor peso. ¿Qué opinión nos merece? Yo estoy totalmente de acuerdo contigo. Yo creo que todos estábamos esperando un movimiento de este tipo y es beneficioso para la llegada de la democracia a Venezuela, un país al que le han hurtado sus libertades durante los últimos años. Es importante sobre todo que parte del ejército se haya convertido en la feina Guaidó y sobre todo lo más importante es la diplomacia latinoamericana, que rápido, excepto Cuba obviamente, rápido ha salido a felicitar a Guaidó y a felicitar a aquellos militares que se han puesto de parte de la llegada de la nueva democracia a Venezuela, que ya es hora, que ya le va tocando. Pues una explenida y agradable noticia saber que poquito a poco, es verdad que hacía tiempo, no sé si por el tema electoral que nos ha embriagado estos días en nuestro país, habíamos dejado un poco de lado el tema de Venezuela o no se hablaba tanto. A través parecía que estaba todo muy parado, ¿no? Sí, sí, sí. Un Guaidó que estaba allí, que no se le acababa de hacer un hueco y tal, hombre, este movimiento es muy significativo. Este movimiento es muy significativo, es muy estratégico y sobre todo denota, o queremos ver que denota, yo ya no sé qué creer, que algo está cambiando y algo muy importante como son las fuerzas armadas, que hay una parte de las fuerzas armadas que ya no controla el dictador Maduro y en ese sentido, bueno, pues espero que sea una concatenación de hechos que se le hayan sucediendo y que todo apunte a que, bueno, pues Venezuela por fin sea más pronto que tarde libre y que pase la miseria, el hambre que están sufriendo tantos venezolanos, hermanos nuestros, lazos históricos de sangre y de culturales y muchas otras cosas con las que yo creo que cuando el pueblo venezolano sufre también los españoles. Hace pocos días hemos visto imágenes de personas en hospitales venezolanos en un estado desnutricional que parecía imágenes de Madhausen. Y mientras tanto aquí el señor Errejón, Errejón, tres comidas diarias, diciendo que comen tres veces al día. No es que hace comprender como personas jóvenes, después de que haya caído el muro, continúan defendiendo cosas por el estilo. Yo estoy muy contento con lo que está ocurriendo en Venezuela, tengo el honor de tener muchos amigos en exilio venezolano en Miami, le envío un whatsapp a hace recientemente, que fue el vicepresidente de Venezuela antes de Chávez, el señor Errejón lo va a guiar, a ver cómo están por ahí las cosas. Sin embargo, siento decir esto, pero me preocupa mucho la reacción del dictador, de las Fuerzas Armadas que el conlocutor al dictador, que yo creo que no se lo pondrá fácil y espero que no se le vaya la cabeza y no entre en una situación de enfrentamiento civil entre venezolanos. Pero es importante que algunos militares ya se hayan puesto del lado de Guaidó. Absolutamente de acuerdo. Claro, tened en cuenta que aquí tenemos el generalato venezolano dentro de la narcodictadura de Maduro, pero luego están todos los coroneles que se hacen de Guarriciones que no necesariamente entran en eso y que son los que han de dar órdenes a Guarriciones, son los que conviven con el pueblo, son los que pueden darse cuenta de que hay una posibilidad de democratización. Es ahí donde hay que esperar un movimiento. Yo quiero leeros lo que ha dicho, que esto es una vergüenza absoluta, Isabel Celaá, que es la que habla en nombre ahora mismo del presidente, diciendo que la solución para Venezuela tiene que venir de la mano de un movimiento pacífico, de elecciones democráticas, por tanto España no respalda ningún golpe militar. Se refiere al de Maduro, ¿no? Entiendo. Pues no lo sé. Igual le ha llegado la información tarde. Se refiere a esto. Esto que se ha leído ha salido en los Spokes Popular. Lo ha dicho, esto es tremendo. O sea, que gente que se está muriendo de hambre, sean por ideología estos animales del Partido Socialista y la responsabilidad de todos los que le han votado, que hay niños, como habéis dicho, se mueren de hambre. Diga estas cosas. Además es que es contradictorio. Esto es terrible. Es contradictorio. Habiendo hablado el presidente del gobierno de dos millones y medio de niños en pobreza infantil en España. Claro, luego vienen a sacar la pobreza infantil en España. Que es mentira. Lo sé que... Porque entonces no habría niños. Bueno, claro, con el mejor diciendo y diciendo que comen tres veces al día, pues que esperáis. Pero es contradictorio. Es como es posible que diga esto de que tenga un golpe militar y tal, cuando se ha reconocido a Guaidó como presidente legítimo. Si el presidente legítimo no puede ordenar sus fuerzas armadas... Aquí no ha sido presidente legítimo, ¿eh? Aquí no lo han... Es que a partir de ahora no se esperan estas cosas. Pero España no lo ha reconocido como presidente legítimo. Lo ha reconocido como presidente encargado, que es diferente. Bueno, pero también... España, España. Y él está hablando de la portacol del gobierno. Sí, pero si tú el gobierno de España reconoces a esta persona como presidente... Llámalo como adjetiva, lo como quieras, es el presidente también de las Fuerzas Armadas. Oiga, pero no es imposible, es una concepción en términos. No, porque el gobierno de España única y exclusivamente lo reconocía como presidente encargado para llevar a cabo unas elecciones. Ojo, ojo. Así lo reconocía el gobierno de España. Yo creo que el consenso de la Unión Europea fue... Yo creo que tenemos que entender que por encima de las ideologías hay que acabar a nivel mundial con estos sátrapas que lo único que hacen, como Maduro, que lo único que hacen es matar a cientos de miles de personas de hambre, literalmente, y que son responsables de un genocidio como nunca se ha reconocido. Y esto hay que resaltarlo, porque la izquierda en este país y en muchos otros sitios quieren blanquear esta dictadura asesina. Hay que ponerse delante y de frente y decir, no, mire usted, usted no puede... Aquí no hay una escala de grises. Usted o está en contra de este señor que mata a gente o no lo está. Y punto, y punto. Y espero, y a mí me sorprende, pero en fin, que 11 millones de españoles hayan apoyado estas políticas. De gente que apoya a la gente que se muere de hambre. Esto es tremendo. Esto es la realidad de nuestro país. Nunca mejor dicho, ¿no? Pero, por ejemplo, yo antes hablaba de la mayoría de Latinoamérica, pero también choca por las declaraciones de Díaz-Canel, ¿no? Otro dictador, entre comillas, o heredero de una dictadura, ¿no? Que viene a decir que 5.000 militares de las Fuerzas Armadas norteamericanas han tomado Venezuela, ¿no? Es vergonzoso cuando todos sabemos que está llena de... ¿Está llena de... ¿Está llena de... No, no, que Venezuela en los últimos... Sí, está llena de militares cubanos y está llena de militares de élite rusos, ¿no? Que han llegado en los últimos meses, han llegado más de 2 o 3.000, ¿no? O sea, la Guardia Pretoriana de Maduro para blindarlo, a cambio del tesoro de Venezuela, que ya reside oficialmente en Moscú. Bueno, es que estás hablando de un narcoestado. Sí, claro. Entonces, cuando tú hablas de que el Estado ha hecho default, y qué es lo que ha pasado en Venezuela, un Estado riquísimo, con materias primas, estás en Venezuela y echas una semilla al suelo y es que te crece una tomatera. Es que es tremendo, ¿no? Sí, y que la gente se muera de hambre... Pero si es de tomate, ¿no? Y que la gente se muera de hambre, esas son las políticas que trae la izquierda. Pero lo que es inaceptable es que la izquierda en este país, el partido que gobierna, junto con los que pueden ser sus socios, blanqueen esto, porque esto es un genocidio. Por eso, Fran, vamos a bonificar esfuerzos tú y yo, para que en España no ocurra esto ni ocurran cosas parecidas con una izquierda. Si fuera cosa tuya y mía, seguro que tú podrás decir muchas cosas. Seguro que fuera cosa tuya y mía, no habría problemas. El único problema aquí es... Se ha venido un pacto, se ha venido un pacto. Yo más no puedo hacer, estoy teniendo la mano. Tenemos que traer a Vascal y a Casado. Estáis con la broma, pero... No, no. Es cierto que, vamos a ver, cuando en Venezuela empezó a pasar, lo que empezó a pasar, la gente decía, tranquilos, que Venezuela no es Cuba. Y luego, cuando en Venezuela pasó lo que pasó, y aquí en España empezó a llegar Podemos, tranquilos, que España no es Venezuela. Y uno no se da cuenta de dónde está hasta que se va por el sumidero. Y España no llegó el labia. Es como la rana y el agua caliente, ¿no? Si tú echas a una rana en agua hirviendo, sale espantada, quemándose. En cambio, si le vas templando el agua y calentándosela poco a poco, se va durmiendo y acaba muriendo abrasada dentro del agua, porque no se ha dado cuenta que subía la temperatura. A ver, Javier... Entonces, es muy importante que en España haya un retroceso electoral de Podemos, como el que está bien, es muy importante. No blanquemos nosotros eso. Porque Podemos se ha pegado un bocetón. Podemos ha fracasado porque se le ha caído la careta. Porque Podemos, unos populistas que cabalgando la furia de los indignados del 15M, han enarbolado y no nos representan, han capitalizado el voto de mucha gente que estaba desafecta con la clase política. Y que les dieron una representación pública y que ahora, gracias a su gestión, han demostrado que se les caía la careta y que han hecho todo desastrosamente mal. Donde han tocado poder, han hecho un roto terrible. Por eso es muy importante que haya bajado en voto y el apoyo popular como ha bajado. Y más que debería bajar. Porque es que además hay una pinza, una doble pinza, que no se suele decir, que por un lado está el populismo independentista catalán y por otro el populismo de izquierdas, que van en contra de la monarquía y del Estado. Y de la propia Constitución, porque el mismo Pablo Manuel Iglesias ya lo dijo cuando el 155, y lo dice todos los días cuando tiene la oportunidad y va a Cataluña a dar un mití con los independentistas. Es que Podemos realmente es el partido anticonstitucionalista. Sí, claro. O sea, es que es Podemos. Podemos no quiere esta Constitución, Podemos no la quiere acatar y Podemos lo que quiere es una república bolivariana como la aquí en Venezuela. Por ejemplo, se ha manifestado habitualmente en contra del régimen del 78, que llaman. En contra del régimen. En contra de la Constitución no se identifican con el régimen democrático que tenemos actualmente. En el que debemos, cuando en Andalucía, Vox entra a formar parte del Parlamento Andaluz, de manera democrática, porque los ciudadanos lo depresan a través de su voto, hacen un llamamiento antifascista para combatir la decisión de los ciudadanos legalmente tomada en las urnas. Esos son demócratas. Pues eso lo permite la Junta Electoral Central. Eso es lo que permite la Junta Electoral Central. Un tuitero ponía, número de contenedores quemados, porque el Partido Popular, cero. Con número de estudios, cero. Al final, gente que es un centro derecha, oye, pues hemos perdido. Pues ha perdido. Sin embargo, los otros no aceptan la democracia cuando es el contrario. Sí, eso se aplica también en la manifestación de Colón. ¿En cuántos escaparates, papeleras o contenedores rotos ha habido? Cero. Sin embargo, cuando hay una manifestación de toda esta gente, vamos, el destrozo es no solamente de escaparates, sino de mobiliario urbano, de suciedad, de... Bueno, es el modo de celebrar la fiesta, romper las cosas, pegarle fuego a todo, generar disturbios callejeros, asustar a la gente, acometer contra los que no opinan igual. En cambio, efectivamente, la manifestación de Colón, de fuerzas constitucionalistas, hubo un montón de gente. De familias. Fue un fiestorro de la democracia absoluta, ambiente festivo, familias, tal, y cuando se fueron, es que no quedó ni suciedad en la plaza. Y fíjate, acuérdate, las dos manifestaciones que hicimos en Cataluña, es que tenemos un millón de personas que, por cierto, había una clara falta de servicios por parte del ayuntamiento, de todo tipo, de seguridad y tal, parecía que alguien le parecía interesado en que fuese mal la cosa y no pasó nada con un millón de personas dos veces. En Barcelona, que un millón de personas estábamos un poco más y con nos calzamos todos. Con lo cual, realmente, nosotros somos gente normal, gente que nos gustaría no estar con este tipo de cosas. Yo, la contraposición a todo esto, es un poco lo que decís, yo no conozco, no ha salido, y corregidme si me equivoco, ningún líder del centro de derecha diciendo, ahora hay que quemar, ni que hacer, ni que pegar, y hacer con un cordón sanitario, y por favor que se pongan delante de las sedes a tirar cosas y a romperlas y demás, ¿no? Pero nos tiene que hacer reflexionar. Yo hay dos reflexiones que me gustaría que nos quede claro y que le quede claro a la gente, porque parece que todo el centro de derecha español está de bajón, o sea, hay más gente poblacionalmente hablando de derechas o de centro derecha que de izquierdas, o sea, tengamos esto claro, tengamos esto claro, por votos, por número de votos, hay más gente. Otra cosa es que la ley electoral es como es y simplemente esto llevará tiempo, nada más, de verdad, nada más, solo tiempo. Bueno, al menos, por lo tanto, habrá que luchar que cada uno pueda. Tiempo que no tenemos. Claro, y aguantamos a Sánchez. Yo lo comprendo, yo lo comprendo, pero ese tiempo que no tenemos en política es que últimamente, no sé si os habéis dado cuenta cómo se mueve esto. A corto plazo todo, no es muy cortoplacista, como decís vosotros los economistas. Esto es cortoplacista, son ciclos muy cortitos y ya veremos qué pasa, porque insisto, es que la economía en España pinta poco, lo pinta en Europa. Ese señor que siempre que habla parece que viene de fiestas, ayer lo decía, ¿no? Dice, y no quememos tantas legislaturas. ¿Quién parece que viene de fiestas? El señor Avalos, que siempre que habla parece que viene de fiestas. Eso es verdad, tiene una voz muy bronca, debería reaccionársela. No, debe ser el aire acondicionado del coche oficial y del falco. Ayer decía, formemos una mayoría sólida, formemos un tal, y no quememos legislatura, pero si los que queman legislatura son ustedes. Si han quemado la de Rajoy, han quemado la suya. La quemaron tanto que tuvimos que ir a segundas elecciones. Efectivamente, han quemado dos a Rajoy. Y ahora lo que piden es justo lo contrario, que haya un aciguamiento, que haya una legislatura tranquila, que cómo no se le va a apoyar al partido más votado. Estamos a punto de irnos, pero antes de irnos, una previsión. Bueno, ¿qué efecto va a tener en las elecciones del 26 de mayo el resultado del 28 de abril? Pues yo realmente creo que puede haber un efecto rebote por parte del centro-derecha y se irá al voto útil. Al voto útil. ¿Eso quiere decir que va a perder el voto Vox y lo va a ganar PP, crees? Creo que sí. A ver, Fran, ¿tú qué opinión tienes? ¿Cómo crees que se va a interpretar? Al contrario, quizá. Bueno, yo lo que temo es que la ola, como hablábamos el día de las elecciones, la ola va a beneficiar mucho al Partido Socialista. Entonces, la gente se apunta siempre a caballo ganador y eso puede ser peligroso para los intereses de este país y del centro-derecha español. O sea, que puede subir el voto del PSOE. Yo creo que sí. Y entonces, lo que tenemos que hacer, entre todos y cada uno de sus partidos, es trabajar. Trabajar duramente y desmontar argumentario, que es muy fácil, y trabajar y luchar contra eso. No dejarnos, desde luego, no venernos abajo. Y que cada uno vote legítimamente lo que quiere y lo que siente. Porque, además, no es el mismo voto, que dé claro esto la gente, no es el mismo voto el nacional que cuando tú te presentas en tus alcaldías o en tus pueblos. No vale la de idón como vale en las nacionales. Yo estoy de acuerdo contigo. Yo creo que habrá un efecto rebote en el Partido Popular y remontará bastante. Yo creo que va a recuperar bastante, tanto por el flanco izquierdo de Ciudadanos como por el flanco derecho. Porque el votante del Partido Popular, que haya votado tanto a uno u otro, va a decir, jo, al final mi voto no ha servido para nada y mejor me vuelvo a casa. Pero también soy de la condición de que dice Fran, trabajemos todos por ello, cada uno, desde su sitio. Y una cosa es importante, no pegarse entre los tres. Porque como se peguen entre los tres, están haciendo la campaña a Podemos y a Sánchez y a Abascal, Rivera y Casado. Si realmente quieren llegar a tener un gobierno en España o gobernar en la mayoría de las comunidades autónomas y ayuntamientos, lo que tienen que hacer es trabajar de forma conjunta, no ponerse zancadillas. Las zancadillas solo benefician al Partido Socialista y a Podemos. Os pido, me importaría, vamos a completar la ronda. Un apunte a eso, de verdad, cuando ha dependido de Vox, la gobernabilidad está garantizada. A ver, eso lo ha demostrado el Partido Popular poniéndose de los tres. De los tres tiene que seguir dependiendo. Sí, pero eso lo hemos demostrado en Andalucía, cuando el Partido Popular ha puesto de acuerdo a Ciudadanos y a Vox. ¿Tu previsión? ¿Cómo va a afectar una elección? Es bien cierto que yo creo que, termino como empecé, que los españoles habrán visto que, bueno, si dividimos el voto, al final tenemos a los socialistas en frente. También es verdad que, hombre, mi partido es un partido con una trayectoria, con muchos cuadros, con una base de implementación en todo el territorio nacional, en alcaldías, en comunidades autónomas, de gente preparada y cualificada. Es bien cierto que partidos que acabáis de nacer no tenéis esa implantación a nivel territorial. Te puedo decir de candidatos que se presentan por Vox, que han sido repescados del Partido Popular. No voy a citar los nombres por una cuestión de elegancia, pero yo te he dejado hablar. Pero no ataca, pero ¿por qué atacas? Tú has estado atacando y yo no te digo nada. Que beneficieis a la izquierda, hombre. ¿Quién está atacando a Vox? ¿Qué segundillos después? Estoy poniendo en valor la base de implementación que tiene el Partido Popular en todo el territorio nacional. Y creo, también es verdad... Entonces, a la pregunta que te he hecho, la respuesta era... ¿Qué es? El Partido Popular, por supuesto. Que va a aumentar el número de votos y espero y deseo que todo el mundo fije sus esfuerzos. ¿Tú crees que va a ser un poco de escaramiento para determinado votante lo que ha ocurrido de darle el gobierno a la izquierda y que repiense su voto para... Sobre todo, no solamente que lo repiense, que yo lo comparto, pero también es verdad que somos el único partido que tiene algo que presentar serio en cada municipio, en cada rincón de España. Porque tenemos un partido de muchos años, de mucha trayectoria y con un cuajo. Y no es lo mismo que un partido que ha nacido anteayer que no tiene esa base de implementación. Con lo cual, también apelo a eso. No solamente a ese efecto rebote, sino también a que se piense que el Partido Popular es un partido con vocación de gobierno en cada rincón de España. Un apunte que para mí me parece sustancial y parece que pasa desapercibido, que hay elecciones europeas y la legislación europea... Pasa desapercibido, tú lo has dicho. Y es un problema enorme. El 80% de la capacidad legislativa de nuestro país pasa por la... Tiene poquísima incidencia en el imaginario colectivo del pueblo español y creo que de otros países igual. Y no puede ser. No puede ser. Bueno, algún día hablaremos de... Como decía el típico, mañana hablaremos del gobierno, algún día hablaremos de europeo. Gracias, José Rosiñol, por habernos acompañado. Gracias, Fran Simón, por haber estado con nosotros. Francisco Trejo, muchas gracias también. A vosotros. Y a Antonio José Mesa, gracias por habernos acompañado. Bien, gracias. Nos vamos, pero ustedes no se vayan lejos, que les dejamos con la película. Esta noche tenemos El Conde de Montecristo, la adaptación televisiva de la novela de Alejandro Dumas, protagonizada por Richard Chamberlain y Tony Curtis. Ya saben, Edmundo Dantés, detenido, falsamente acusado de conspiración, en las mazmorras del Castillo de Ith, donde conoce a la batefaria, que le ilustrará en el mundo y le dará el famoso plano del tesoro, tesoro que conseguirá y que será el inicio de su gran venganza. No se pierdan este gran peliculón. Nosotros nos vamos. Saben que mañana es fiesta, fiesta del trabajo, 1 de mayo. También pasado mañana es fiesta en la Comunidad de Madrid. Fiesta en la Comunidad de Madrid. El próximo viernes les esperamos con un especial de Los Intocables, dedicado al tema de la memoria histórica. Ya saben, les esperamos el próximo viernes aquí, en Los Intocables. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!